Rick and Daddy, it's on the beat Ando chillin' por mi zona Te reto a cruzar la lona Fuego pa' todas estas leonas Así es como funciona Ando duro en el trap I feel like I'm on the top Mi ritmo, tú sí lo sientes Fumo un blunt y tiro el dab No a la guerra, si a la paz Si yo quiero, se me da Talento te sobra una larga historia Yo soy un guerrero de batallas Y obtengo victorias Tú a mí me afobias Me coge a tu novia Líricas demonias Como una momia Saliéndose de su tumba Tengo gente de Haití Que te matan y te tumban Salí de la jungla Un sobreviviente No hablo con sapos, mucho menos con serpientes Conmigo nota que el guapo que te coge la corriente Evita un accidente Vengo de la calle No connection, I'm getting to the loop I'm getting money, man I don't do Instagram I'm flittin' kilograms I'm flittin' kilograms Chama no crea en la meta Porque yo tengo talento Porque yo tengo talento Para llegar de mi enfriento Para llegar de mi asiento Hacer es por ti, yo lo siento Hacer es por ti, yo lo siento Todos vivimos aquí del invento Ya, ya, ya Esto no es un plancho Es la vida real